Pero me quiero ir rápidamente con Emiliano Wigman, ya ha culminado el acto central, el de los festejos allí en Plaza Constitución, frente al Cabildo, pero como Emiliano tiene invitado, tiene entrevistado y deben estar pasando frío, rápidamente la bienvenida. ¿Cómo estás Emiliano? Te vemos y te escuchamos. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes. Sí, una plaza de la Constitución bastante fría, por lo menos a esta hora del mediodía. Hoy más temprano estaba un poquito más frío, pero bueno, obviamente cerca del mediodía las temperaturas aumentan un poco. Algo tú ya adelantaste, una jura de la Constitución, obviamente el acto protocolar en estos 193 aniversarios, encabezado por la Presidenta en ejercicio, la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, y estuvieron distintas autoridades, obviamente integrantes del Poder Ejecutivo, como así también distintos actores políticos. Por ejemplo, estaba presente el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y demás autoridades. En algunos minutos ya te voy a contar algo más sobre los pormenores de este acto, y vamos a tener la palabra de Beatriz Argimon, también del Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Pero para hablar de la importancia de la jura de la Constitución, qué mejor que nos esté acompañando el Presidente del Codiceno, Robert Silva, a quien le agradezco estos minutos en vivo para BTV Noticias. Bueno, usted muy entendido en la materia, la importancia de esta jornada. La verdad que nosotros, desde la educación pública, estamos poniendo muy en valor el recordar nuestros orígenes como República, como Nación, todas las gestas históricas que tuvimos a través de la celebración de los actos patrios, y también de instancias como estas, en donde el 18 de julio, algunos historiadores sostienen, y yo lo comparto, que nos constituimos realmente como República, al jurar nuestra primera Constitución, que fue para su época, como lo recordaba la Presidenta en ejercicio de la República, hoy adelantada, en cuestiones de ciudadanía y también de consagración de derechos, y de fortalecimiento de la institucionalidad de una nación que se generaba, que nacía a partir de ese momento. Así que es muy bueno estar aquí hoy, estaba todo el Gobierno Nacional, referentes políticos como tú dijiste, ciudadanía, y estaba el pueblo representado por las aparcerías, y estaban nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, que me parece también una combinación necesaria en un Estado democrático y republicano. En este sentido, Argimon, en su discurso, resaltaba la importancia de la democracia, decía ella, que hoy en día, obviamente, es un pilar fundamental de nuestro país. La República, la democracia y la libertad, base fundamental para sostener a este país y que nos ha caracterizado durante tanto tiempo. Incluso ahora tenemos que celebrar, en el Día de la Constitución, además, que es el periodo histórico más largo en cuanto una democracia está plenamente vigente. Y nuestro sistema democrático es reconocido internacionalmente por las fortalezas que tiene. Y las fortalezas de un sistema democrático, ¿dónde se encuentran? En la Constitución de la República, que tiene su parte dogmática y su parte orgánica. La consagración de los derechos que tú, que todos los ciudadanos tenemos, y que se deben respetar estrictamente por todo el ordenamiento jurídico nacional, y también la parte orgánica, es decir, la estructura del gobierno. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las relaciones entre ambos y la separación que tienen que tener. Robert, para ir finalizando, quiero aprovechar, obviamente, esta oportunidad de hablar contigo. Volvieron las clases, se espera un pico de contagios, de gripe, lo vienen analizando, ¿están en contacto con el Ministerio de Salud Pública? Nosotros estamos en permanente contacto con Salud Pública, en particular, ustedes saben que adelantamos las vacaciones a pedido del Ministerio, y otra cosa que es importante, es todas aquellas medidas preventivas que tengamos que tomar, que lo hacemos en diálogo con Salud Pública. Creo que es un buen momento haber vuelto a las clases, fue una oportuna decisión, por lo que propio Salud Pública ha hecho público, ¿no? La circulación viral disminuyó, las internaciones, y ahora tenemos que cuidarnos todos, porque estamos en pleno invierno, y ese tipo de enfermedad tiene, digamos, brotes que hacen necesario eso. Muchísimas gracias. Un gusto y gracias, y a celebrar la Constitución de la República. Bien, ahí tenías, entonces, Humberto, en vivo, la palabra del presidente del Codicen, Robert Silva, en este acto por la Jura de la Constitución que se desarrolló aquí, en la Plaza de la Constitución, obviamente, frente al Cabildo, estamos ubicados con la Cámara de Guillermo Penino. En algunos minutos ya te voy a contar algo más de lo que se estuvo viviendo, pero si te parece, vamos a escuchar parte del discurso que realizó la presidenta en ejercicio, la vicepresidenta de Beatriz Argimon, que recordemos, el presidente está en el exterior, participando de la cumbre de la CELAC, y es por eso que Argimon está oficializando como presidenta en ejercicio. Como hablábamos junto a Robert Silva, habló de la importancia de la democracia, en casi el final de su discurso, que no superó los 10 minutos. Bueno, hizo una reseña histórica de lo que fue la Jura de la Constitución, y en este sentido dijo que la democracia es la garantía de los más débiles. Desde aquel 1830 hasta hoy, con las reformas que los tiempos fueron marcando, resulta notorio que la democracia, la república y las ideas liberales siguen marcando nuestra vida en tanto nación. Es la forma que nos vimos y que nos seguimos dando como forma de vida. También es verdad que aquel juramento marcado por la solemnidad y la importancia del acto, aquel acto que vinió sin diferencias al todo nuestro pueblo, se lleva hoy en el siglo XXI como emblema. En tiempos donde hay debate sobre las democracias, que se habla sobre la calidad de las democracias, incluso hay teóricos que hablan en el siglo XXI de las democracias algorítmicas, y del cuidado que hay que tener con la manipulación a través de la tecnología, de la información que llega a los ciudadanos y a las ciudadanas, recordamos aquel juramento que solemnemente nos unió como orientales, y ratificamos con venencia nuestro sentimiento y adhesión democrática cada vez más firme, nuestra adhesión a la forma republicana de gobierno y a nuestra constitución, que nos garantiza la protección de nuestros derechos como forma de vivir con entusiasmo los desafíos de los tiempos que se acercan. Cuando el alcalde aquel día, en 1830, desde el estrado, tomó por tandas el juramento a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta plaza, que la ha colmado, seguramente en aquel tiempo no imaginó que en el 2023, con el mismo orgullo, podemos decir que la institución sigue siendo nuestro contrato social. social, se cumple, se cuida y se respeta, y es la garantía de todos, pero fundamentalmente es la garantía de los más débiles. Por eso, cuando estamos cumpliendo un largo periodo histórico en esa adhesión democrática, quiero terminar diciendo, viva la República, viva la Constitución y por siempre democracia. Muchas gracias. Bien, ahí tenían entonces la palabra de la Presidenta en ejercicio, la Vicepresidenta Beatriz Argimon, que reitero, fue la encargada de brindar la oratoria protocolar en este acto que conmemora la Jura de la Constitución. Como les adelanté, Humberto y a todos los televidentes, bueno, distintas figuras políticas estuvieron prácticamente todo el Poder Ejecutivo, todos los ministros, a excepción de la Asociación Arbeleche, Francisco Bustillo, que están en el exterior justo el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, después estuvieron todas las autoridades y tuvimos la posibilidad de dialogar con alguno de ellos, como es el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. En este sentido, por esta calle, bueno, se desarrolló un acto donde desfilaron distintas aparcerías, según se destacaba, vinieron jinetes de todo el país, que, bueno, como es tradicional, vinieron al grito de viva la patria, estuvieron presentes aquí en la Plaza de la Constitución. También, obviamente, hubo un desfile militar y de las distintas fuerzas que integran el Ministerio del Interior, en este caso, la Guardia Republicana y la Policía, también estuvieron diciendo presente en este acto de la Constitución. Se dio una particularidad, por momentos hubo una movilización, ustedes ya van a ver las imágenes, en reclamo del agua. En este sentido, nuevamente, las pancartas, no es sequía, es saqueo. Bueno, allí los manifestantes estuvieron algunos minutos, no se pudieron acercar al estrado, ya que había un vallado policial, pero de todas maneras se hicieron escuchar con distintos cánticos, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa, pero sí hicieron presentes en el marco de gran presencia de público y de todas las edades que hoy estaban presentes aquí en los alrededores de la Plaza de la Constitución. En este sentido, dialogamos con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Bueno, ¿qué pasa con el agua? ¿Ya pasó el pico? Bueno, para Delgado, el pico más importante ya pasó. Dijo que se está trabajando, obviamente, para llegar con la obra del río San José. Sí, recordemos ese desvío de unos 13 kilómetros que va a permitir aumentar el caudal del río Santa Lucía. Según decía Delgado, la hora va a estar próximamente pronta. Consultamos, Humberto, algo que hablamos tiempo atrás fuera de cámara. Bueno, ¿pero cuántos litros de agua van a pasar por estos caños? Según nos explicó Delgado, después fuera de nota, es muy difícil calcularlos, porque va a depender de según la necesidad que tenga el caudal, es el desvío de agua que se va a realizar. Pero en este sentido, vamos a escuchar lo que decía el secretario de la Presidencia, reitero, donde dice que a su criterio, el pico más importante del déficit hídrico, ya lo hemos superado. Las obras están continuando, vamos a estar en poco tiempo conectando la cuenca del San José, que además se está de vuelta por la obra del San José, ahí en Bullental, en Campanario, se está embalsando el río San José, una cuenca muy importante, a su vez se embalsó en Santa Lucía. Esas dos cosas hacen que estén conectadas con esta obra de caños que están viniendo. La verdad impresiona ver los 14, 15 camiones por día con caños viniendo y se están colocando en tiempo real. En poco tiempo se termina esa obra y seguimos con lo mismo que dijimos hace tiempo, la obra en los tiempos acordados y asegurando esta calidad de agua. Esta obra es solución, ¿cuántos litros de agua van a estar pasando del río San José al Santa Lucía? ¿Se tiene calculado por hora, por día? ¿Es realmente la solución al problema? Miren, es parte de la solución del problema, obviamente no vamos a tomar solo agua de ahí. Vamos a tener la de Santa Lucía, vamos a tener la represa que se está haciendo en Belastiquí, en la cuenca de Santa Lucía, aguas abajo de agua corriente. Vamos a tener la represa en el río San José, se interconectan, todo es agua dulce, vamos a tener paso de verino con un nivel de reservas mucho mayor, porque no solo está escurriendo agua de las lluvias, sino está escurriendo también agua que viene por los efluentes a parte de la reserva principal que pasó de verino y además no se está usando. Con lo cual, obviamente, tenemos un panorama bien diferente y yo creo que se nota. Bien, ahí escuchaban parte de las declaraciones del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, Humberto, son los principales discursos o distintas voces que pudimos recolectar en este punto de la capital. Hubo también la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego la vicepresidenta de la República, Beatriz Sargimón, habló también en nota con los distintos medios de comunicación, algo que seguramente ya les va a estar comentando nuestra compañera Lucía Bentancur. Como ya ven en las imágenes de Guillermo Penino, aquí en la Plaza Constitución va quedando poca cosa a esta hora, dado las bajas temperaturas. De todas maneras, es una buena jornada, si se quiere, para poder aprovechar, pasear un poquito por la ciudad vieja. De todas maneras, el tránsito aún en esta zona está un poquito complicado, recién se está empezando a liberar, así que en algunos minutos ya va a quedar habilitado para poder circular libremente, obviamente, por la Plaza Constitución en este feriado del 18 de julio. Si surgen novedades, con mucho gusto los volvemos a convocar. Muchísimas gracias, Emiliano. Bueno, realmente muy importante el trabajo desarrollado por Emiliano.